Hola cubos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a Zelda Twilight Princess y estamos en un capítulo extra. ¿Cómo que un capítulo extra, Cuco? Sí. Hoy vamos a probar el amigo de Wolf Link. Ya sé que soy un poco hijo de puta y os he hecho esperar mucho tiempo. Pero hoy traigo conmigo a alguien muy genial. Una crack. Rosy Yoshi. ¡Oh, lista, Cuquito! Va a jugar conmigo y nos lo vamos a pasar. Ella va a jugar un nivel de la mamorra y otro nivel de la mamorra y a ver qué sale. No sabemos cuánto de larga es, así que ya sabéis. Ir a por palomitas, rellenaros los refrescos, que vamos a estar aquí un buen rato. También está por aquí en Estus, pero está ahí camuflado. Está ahí jugando al Park Ride. Hola chicos, muy buenas. ¡Cueva de las sombras! Pues nada, empezamos. Ya tenía muchas ganas. No he visto nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Así que... ¡Cucos! Sí. No toques el botón Power, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ya estamos en la... En la cueva de las sombras. Bueno chicos, ya os quiero veros ahí apoyando el vídeo con ese like, por favor. El like ya sabéis que es muy importante. Un saludo a los de los dislikes. Me tenías hasta los cojones, pero bueno, no pasa nada. Si deseas poner a prueba tu fuerza, deberás enfrentarte a esta cueva en forma de bestia. Bueno, pues nada, en forma de bestia. Bueno, ya sabéis, mis amigos, los de toda la vida. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Los matan los tres? Va a ser muy rico. Venga, venga, venga. Ven, 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 ven. Venga, ven, 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 ven. Oh yes, los tres, los tres. Tienen que ser los tres. Estamos con Rocillos y estamos con Rocillos. ¡Ay, que se va ese! ¡Es que se va ese! ¡Eres un cabrón! Bueno, así... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Lo va a huyar! Bueno, ahora sí, se han quedado los tres juntos. ¡Se han quedado los tres juntos! ¡Ay, chicos! Nada, nada, no quieren, no quieren. Deja ya de chillar que me vas a dejar. Sordo, maldito engendro de las sombras. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Antes no, pero ahora sí. Ahora sí. Y si eres del primer nivel, te toca el segundo. Vamos, este ya es del primer nivel. Sí, o no. Sí, sí. Sí, claro. Le toca a Rocillos y a Rocillos y toma el control del Gamepad. No sé por qué va. A ver. Ah, no está. Está todo perfecto. Bueno, más bichos de estos. Está todo correcto. Oye, pues mira, hombre. Qué ta madre, si son bichos de esos. Luego... No, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar. No, no pasa nada, no pasa nada. De todas formas, después, según vi en los vídeos de Nintendo, salen cosillas más. Ah, sí, aparte. Ay, no, 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 no. No, no, tranquila, 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 tranquila. Eso es muy buena. Muy buena. Muy buena. Y ahora ya se abre el siguiente. Y le toca a Cucos. Le toca a Cucos. Y así vamos a ir pasando, pues, a la tarde, porque nos va a tirar a la tarde. Ahí va. Bueno, salen las amigas de Rocillos y las que le gustan a ella. Las plantas. Y los bichos esos. Las babas. Las sombras. Pero bueno. Vamos. Vale, menos. Y ahora, eso es. Pasa, chiquitín. No, no huyan a la planta, ¿no? Te imaginas. Te imaginas. Ya sería la caña. Y le toca a Rocillos y seguimos. Vamos a la caña. Bueno, a ti que es lo que más te ha llamado la atención de este jugador. Pues... No, murciélagos no. Los murciélagos no le han llamado la atención. Los murciélagos no. Vale, espera. Bueno, ya. Qué asco de bichos. Pues, hombre, la verdad es que yo me esperaba peor lo que es el tema del HD. Y me ha llamado muchísimo la atención cómo se ve luego en realidad. Y en vídeos no se ve tan bien, pero una vez que lo tienes delante se ve espectacular. La gama de colores es increíble. De hecho, había una zona... Toca. Había una zona que me acuerdo yo de jugarlo en Wii, que no veía nada, absolutamente nada. No veía el suelo de lo oscuro que estaba y aquí se veía perfectamente. Es decir, se veía oscuro, pero se apreciaba muy bien. Era como... Se nota. El HD se nota mucho. Muchísimo. Y la verdad es que solo me ha gustado mucho. Hay gente que no le ha gustado nada. Dicen que... No. No. Vuelve a este lugar si deseas ponerte a prueba de nuevo. ¿Por qué dices eso? No lo sé. Toma, te toca. No sé por qué dices eso. ¡Ana! ¡Eh, eh! ¿Se puede salir ya? Se podrá salir o podrá continuar. ¡Ah, vale! Será eso, vale. Ahora podremos continuar seguro. ¿Tú tienes que seguir? ¿No, sigo? Oh, yes. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué no me dejas seguir? A ver. ¿Y Midna qué hace ahí? ¿O a...? ¿Por qué? No lo entendemos. A lo mejor tenemos que volver a jugar. Y luego ya nos deja pasar otra vez. No sé. ¿Qué? ¿Es esto? ¿No puedo hablar con Midna? ¿Está aquí la tía que me ha hablado? Pasa, pasa a ver. ¿Qué eres? Te saco. Pero seguro... No, 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 no. No. A ver, se ha quedado otra puerta. ¡Una! Yo me he metido aquí por meterme. ¿No? 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 ¿Y uno por cargar? ¿No? Yo quiero seguir. ¡Ah! ¿Por qué? No podemos seguir. Mmm... ¿Qué raro? Pues nada, es que te saquen Midna y a ver dónde... Sí. Sí. No hay problema. Es que tiene pruebas propiedades de estas cosas. Que no sabemos lo que también lo espero. Pero no sé yo, ¿eh? No, yo creo que estamos empezando otra vez. Me tocaba a mí, ¿no? Debido al poder que acabas de descubrir, se ha abierto un nuevo camino ante ti. Enfréntate a él si osas. Claro que osas. Mira, que son tus amigos otra vez. Hay que pasárselo todo una vez. Qué hijos de la gran... ¡Hala! ¡Maldas patas! ¿Ya? ¡Ahí tú! ¡Qué rájita no sirve! Se han venido conmigo los tres. He tenido suerte. ¡Go, Iggy! ¡Go, Iggy! ¡Vamos! Bueno, así por lo menos estamos haciendo los que no hemos hecho. Oye, pues mira, vamos. Aquí no lo vamos a dar al completo. ¡Hola! Sí, pero es que... Si hay cuatro mil millones de cuevas así y encima te sacan otra vez y luego te tienen que volver a meter... ¿Sabes? ¡Migo, pitoste! Dos años. Dividimos en varias partes los capítulos y ya está. Sí, los elementos. Oye, ya está. Por qué está mirando para allá? Podría que mire así para... ¿Para ahí? ¿Qué tal? Ah, va. No voy a decir antolomio cubriéndome una granola Bueno Quiero decir algo, dime Ah bueno, perdón, lo malo de esos es que los muerde Y mientras lo está mordiendo así Te atacan por detrás Solo peor Bueno, sí Que nada, que la señorita Del pájaro también está subiendo La serie de Pajares Places HD Así que pasad por su canal Si queréis ver si me juega y tal Yo voy más despacio que él Sí, mira, pero eso es como pío Ah, no, es que hay cuatro Ahora sí los tengo Sí, sí, sí Sí señor, sí señor, madre mía Me han hecho un poquito de daño Pero bueno, ahora me han estudiado Madre mía Maldita cueva de las sombras Nos quieren trolear Pero bueno Mira, ya hemos llegado aquí Y ahora podemos seguir Y bueno Y bueno Esta ya parece un tacto diferente A lo mejor Adiós, adiós Pues nada Uh, una rupia No es que es un buraco Pero por lo menos no tan alto Sí, ahora sería la clave Que le sientan bien Corazoncitos Pero es que ahora Eso Yo creo que de eso no hay aquí Que hay que ir conservando la vida Nos va a costar un corron ¿Te imaginas que nos sale Ganon en alguna mazmorra? Os podéis ver, ¿no? ¿Ozan? Madre mía No estaría mal ¿Me falta algo murciera? Ah, mi boca Bueno, me falta el cabrón ese Bueno, ya Ahora sí ¿No? Me falta alguno vosotros Si ve el... Si ve el la puesta... Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Bien Yuhu Eh, llevado sin querer No quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Bueno, bueno, bueno Podría ser violada internacional Pero... Es el palco Pero no pasa nada Venga, que me pillas Nada, no, podría ser Ahí llevas Bueno, y así nos tiraríamos varios niveles Perdón la cosa No No sé por qué me da Que nos van a volver a echar Buen... Eso los tienes que dar en el culete Ya, ya, ya Bueno, y es que Ya está muy mal Porque ya me han acorralado aquí Pero que no me dejas No me dejas Ay, de uno lo mata encima Ya, pues mira De puta madre A ver, ven Es que nunca he matado Un bicho Yo tampoco Yo tampoco Eh, eh Hola 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 Chicos, después de esta idea Estamos pensando en otra serie De Zelda Pero esa ya Vamos a acompañar Cosido Y estamos pensando en el de Windwalker HD Así que ya sabéis Ahí en los comentarios Y tecleando Y diciendo qué serie Que veis Oh, yes Y bueno Estos son caracoles Como les digo yo Bueno Es verdad Y esto es con Con el lobo Yo no Con el lobo Pero no pasa nada Simplemente hay que evitar La explosión La explosión Sí Cuando te caen en el techo Sin tú saberlo Sí, son muy cabrones ¿Ya? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, darte una vuelta Por ahí corriendo Me va a caer en la cabeza Me va a caer en la cabeza No sabía yo Ya me quedaban Sí Y ya está A ver qué nos toca ahora ¿No? ¿No es que me ponen acorazados de esos? ¿Con el lobo? Pues yo ya me espero Cuál es que más Bueno Bueno Mira, si te los cargas así Ya tienes ahí Ya tienes ahí Pues mira eso No, no, no No, 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 no No, no, no No, no Eso, eso lo odio No, no, no Nos tienes que matar Con un golpe de la gracia Solo el lobo puede usar El golpe de la gracia Para hacer más Sí Sí Cómo huyen, ¿Eh? Cómo huyen Anda amigo Que nos quedamos Tío Solo No me hagas la verdad Bueno, esto se está complicando. Bueno, tengo que pasar todo nivel así. Es que lo estoy viendo otra vez que nos van a volver a echar. Vamos a sufrir como caracoles. Nos van a volver a echar. Como caracoles buscando avena o no. Muy bien o los de la cola. Los lagartijos estos. Bueno, voy a decirle Dodongos. Porque la gente se va a enfadar en los comentarios. Los coches son reventados. Me llaman Dodongos. Dodongos. Perdonar, perdonar. Perdonar, perdonar. Es muy fácil criticar. Es casi criticar en tu vida. Dale ahí, dale. A lo otro lado. ¿Y las coches? ¡No! Que me meto a la lava. Un chute ahí de calor, Roti. Que la cova tiene que hacer frío. Bueno, ahora vamos a ir al nivel de... Hay cosas ahí arriba. No lo estoy viendo. Mierda, hostia. Bueno, esto sí que no puedo con ello. Los odio, eh. Sí, sí, pero mira. Que me estoy echando a Rupia. Que viene... Oh, mira ese grande. Y hay uno dorado y todo, tío. Ese grande está gordete. Hay uno dorado y todo. Bueno, dos dorados. Mira, Mar, que el grande se parece a ti. No, no, no. Esto es dicho los odio, te lo juro, eh. Lo de que me estaba echando a Rupias también es un sarcasmo. Que luego dijiste que es que lo digo en serio. Sé que las Rupias amarillas son una puta mierda. Si fuera para ir a Optite, no. Pero aquí sí. Vale, que ya os veo ahí en los comentarios. Sobre todo a ti, buchito, amigo mío, diciendo a mí. Madre mía, que fey. Que aquí no vale tanto. Uno que le gusta a Zelda como tú no debe que decir esas cosas. Debe que saber esas cosas. Estoy matando chascos. Matando chascos. Qué azco le dice que es que no me lo digo, eh. Me cae mal. A todo le gusta muchísimo a mi hijo. Chuchus, ¿no? No sé cómo se llama. Tengo un video de nombres en Zelda. ¿Caerán más? ¿Por joderar? Sí, tiene que caer alguno. Ah, vale. Esto como tarda mil siglos una vez en la puerta. Hola. ¿Cómo lo está? ¿Cómo lo sois especios? Como la ratita, digamos. Eh, 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 eh. ¿Só a la rata? Sí, mira, la rata. Eso sí que es asco. Eso sí que es asco, puro. No pasa nada. No pasa nada. Nada, tiros todas a vuestra casa ya. Yo creo que ya está. Sí, es posible. Es posible. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. Bueno. Bah, hay arenas. Eso sí. Hay arenas, eso sí. Sí, sí, hay que ser así. Es que todas las calaveras que están en el suelo también son, ¿sabes? Si, 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 si La arena, o la arena Uy, uy, uy Vale Si, 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 si Pua, los que me encantan son los ridic Acax chicas, ha llegado la hora del baile Como que nos toca Hay con el acaxoachas Esa espada espada que tienen es que es bestiado Eso me encantó de este juego Es tan chulo Eso me encantó Los que me gustan son los de Wind Walker Que se queda ahí Eh, eh, bueno, ve, ve Si antes hablas, ve Pero van a salir a lo mejor después de estos Me ha dado más rollo a los que no estáis por la noche por ellos Eh, no sé Son muy solidarios Tú sabes que si matas a uno Míralos, míralos Míralos Te tocan culos Tú sabes que si matas a uno, los demás van a velar su muerte Y ahuyen Sí, es cierto Cuidado, cuidado Bueno, ya te lo vienes ahora Ya te lo vienes ahora Ya te lo vienes ahora Cuidado con el hacha espadaca ese que tienes ¡Mira, hay dichos de esos! ¡No los había visto! Eso sí me pone muy nervioso Estos no sé si van a ser tan... no son tan solidarios Estos ya son... Estos ya son... Estos ya son... Estos ya son... Estos ya son de otro nivel Venga, subidos ¡No! Bueno, pues cogemos corazones Ya está Vamos a mirarlo por ese lado Eso sí A ver qué vas a mirar Hombre, este coge tiene pinta... Es más bonito, es más precioso Tiene pinta de ser estocho Y tiene pinta de ser 30 rupis Ah, no son 50 rupis Ah, no son 50 rupis No os va, no os va No os va No os va No está mal No está mal No está mal No está mal Puta... Más morra de los lobos Pero nos tenemos que recuperar los corazones Vamos Venga, a ver cómo nos va A ver cómo nos va Ahora es cómo tienes que seguir Para ti te vas mejor Ay, qué lindo Anda Ya verás ahora Que vamos peor que antes Hostia, la verdad es que he hecho el imbécil Bueno Era una... Surtula Lo que había ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adiós, 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 adiós Necesitamos vidas Necesitamos corazones Necesitamos vidas Necesitamos corazones Queremos vidas Ah Onuma eres un cabronazo Queremos vidas Esto como una me la está golpeando eh Tienes que esperar a que se levante Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Me han matado una ¿Por qué no? Es igual que me están... Me están diciendo por el pinganillo Que Mark y Lully ha acabado de subir un video Es una novedad muy gorda Eh Más gorda que una... Que una... Que una... Que una... Que una papa Me faltaba este dicho aquí Estúpida ¿Por qué mira para ello? Te dan munición pastilla china Siendo lobo Hola ¿Qué falta? Eso Es que no se... Ni se le veía Están troleando a la chica del pájaro Pájaro Toque Ahora te van a trolear a ti Yo estoy... Tengo miedo Bueno Ay vos Lo gordete No más ¿Te va a salir esto? Ay pues no más Es que tengo ratas Ah es que tienes ratas amigo También Ah vale Le decía yo No jucos No jucos No jucos no No jucos no Que no te lo puedes quitar si no tienes la percepción Pero si es que no me dejan Ahora Que estúpida macho Te decía yo Digo no puede ser solo eso No 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 Uy pero mal que se ha cubierto Muy mal Un guardo menos Vamos Uy 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 el de tras el de... Dos corazones Dos corazones No pasa nada Trae la trela No la tengo aquí Cachis Pero si yo si... Bueno y solo podemos usar una vez al día Es mejor no usarla aquí Es verdad Bueno Me dejas con dos corazones a mi Con lo que toque ahora Que a saber Me da miedo No quiero bajar ¿Sombrití? Ah no Ah bueno El B y lagartos Y las estatuas Y las estatuas que también se van a mover eh Vale yo Yo saltaría Le daría el B Y me lo que intentara encargar a todos Y luego iría por las estatuas Si no te hace caer las estatuas no pasa nada Pero si es que hay un montón de estatuas Hay muchísimas Hay muchísimas Hay muchísimas Me cagaba a los lagartos tío Lo que no me gusta es eso tío Eso es lo que me da mal rollo Vale no Te lo vas a pasar 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 No, 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 no Pero me ha dado, eres estúpido, me ha dado, pero ya lo he hecho, me toca, oye, eso es ocio, le has dado caña, le has dado mucha caña, uff, y ahora me deja a mi el marrón, colorín que había quedado yo, ¿sabes?, me había quedado ahí en plan, Riddin, mira mira, 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 en el último momento, ahhh, mira todas las babas que hay, no, que no te acorralen, que te gritan todos a la vez, mata la planta, ¿sabes que pasa?, que te acorralan los otros, te van a empezar a bocear, venga, vamos, voy a rascar la oreja, y es una cosa que me gusta, no hay hay mucho, pero no te grites, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Mercedes? Sí, lo sé, nadie. ¡Ay, no! No pasa nada, pero no pasa nada. Está muy lejos. Vale, bien. ¡Ahí va! ¡Ahí ya está! ¿Ahora qué? ¿Ahora ya no me chillas? ¡Qué bien! ¿Me estoy hinchando a rocas? ¡Ay, no quiero más rocas de esas! Bueno, Roci son caracoles. ¡Oh, y murciélagos! ¡Vete a por lo murciélagos primero! Pues sí, pero es que me van a caer los del techo. ¡No me he metido! ¿Pero por qué a mí lo más difícil? Mira el bicho asqueroso este aquí. ¡Pero tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Vienen los bichos! ¡No veo! ¡No me he metido una lava, ¿sabes? ¡Pero no te ha quitado vida! ¡Sí! ¡Qué de puta madre! ¡No me he metido antes! ¡Pero se la va a hacer! ¡No me he metido! ¡La chica del pájaro lo va a hacer! ¡No me he metido! ¡No me he metido! ¡No me he metido un bubúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúbúb Es que la lava es ahí Y seguro que hay más No, ya ¿Ya? Hay más, eh ¿Dónde están? No, no, acatá la puerta Míralos Encima es la lava, tío Encima es la lava Un corazón, cucos Bueno, si me paso esto ya Ya, chicos, pasaré a la historia La lava, tío Si me paso esto Ya paso a las leyendas Pero sé que va a haber cofre ¿No hay cofre? Muy bien, muy bien A ver, tenemos solo de ellos Puede ser que solo haya eso Hay que ir a la percepción Solo hay Vamos allá, maestro Ay, primo Que me matas ¡Pelaos! No Tengo ratas Tengo ratas Tengo ratas No sabía que había visto No 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 Vámonos 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 No puede ser Que me mía No puede ser ¡Épiquísimo! Sí No me dejes con medio corazón ¿Me vas a dejar a mí? Sí Te voy a joder, viva ¿En serio? Muerto, ¿no? Sí ¿Qué falta? Qué fuerte Con medio corazón ¿Otra vez voy a morir yo? Es que no es justo Me parece increíble A ver, Rocío Vamos a asomarnos A ver si vamos a tener suerte Pues no No vamos a tener suerte Encima estos Y un ridí Espera, espera, espera Ya me están tirando la edad Espera, espera, espera Espera, espera Espera ¿Vas a morir? Sí o sí Sí, 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 sí ¿Vale? Volve para saber si hay vida o algo ¿Cómo voy a volver a ver vida? Si no puedo cargar en ningún sitio Si es que no hay vida aquí Es imposible Si es que me voy a morir Si es que me voy a morir Yo que sé, Rocío Haz lo mejor que pueda ¡Ah! Eh, pues eh Ha puesto a Bidwin ¿Va a ganar a Rocío? ¿Va a ganar? No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Eh, puedes hacerlo Si te cargas a los de las flechas Sí, pero los ridí Yo no he peleado contra ninguna ¿Que no va a haber ratas? Los ridí si quieres me los cargo yo Vale, los ridí si quieres me los cargo yo Vale, los ridí si te los dejo a ti Vale Pero ¿Por qué? Porque estaba fijando al otro ¿Por qué se fija al otro, tío? ¿Por qué se ha fijado al otro?